Hola amigos y amigas, bienvenidos a Catracha en El Salvador número 2. Quise hacerles un pequeño video corto para que vean lo que me están haciendo. Quiero pedirles disculpas también porque no he grabado videíto. El día de ayer sábado me sacaron la muela cordial y estoy a dieta. Así que aquí estoy en una hamaca. Tal vez al final del video lo salude un poquito, pero de verdad me siento más de allá que de acá. Me duele mucho mi muelita. La cordial estaba súper grande y horrible, pero les tengo la cámara ya para que puedan ver ustedes a los muchachos. Ya que no quiero que se pierdan este proceso. Ernesto, lo que está haciendo mis amigas lindas, si me voy a hablar así es porque la mitad de la boca la tengo. Para que no me duela mucho este. Ernesto lo que está haciendo es cocinando una agüita. ¿Para qué Ernesto? Agüita. Agüita. Sí, va a pelar el pollito. Va a pelar un pollito, ya que van a hacer una sopita de pollo de gallina india. Y Frank está trabajando en hacer una ramada. Ese fue ingenio de Frank, que él dijo, Maylin, y si le ponemos palmitas de coco, le dije, pues ve a conseguirla y ponla, Frank. Pues en eso anda Frank ahorita, trabajando. Porque el nailo se movía demasiado, demasiado, y nos hacía mucho, como mucho, como se dice, viento, ruido. Vamos a ver si es verdad que eso de las palmas de coco funciona. Y pues ahí está trabajando Frank en eso, mis amores. Así que acompáñenos, quédense ahí. Yo sé que se ve un poquito oscuro, no sé por qué se ve un poquito oscuro. Pero vamos a ver qué hacen estos muchachos. Y ya el pollo, les cuento que el pollo no los trajeron vivos ya estos niños. El Frank, y de un solo le hiciste, Frank, a media. No, 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 lo le doy a mí. Ay, malo. Le digo yo, llévatelo para allá, porque yo no quiero verlo. Yo no quiero verlo, miren. Ahí quiero que usted dejo externo en lo que Frank está haciendo, el inventor. El día que va a ser trencitas ahí. Pero para adentro caen, para adentro. Pero para adentro caen los pelitos también, para adentro. Ahí, miren estos muchachos, amores, porque no puedo platicar mucho, pero para que ustedes vean. Mira por afuera. Este le va a poner de la otra de las vidas. Aquí no se van a olvidar. A ver, miren ahí, niñas. Un video corto, solo para que más o menos vean. No saben si ponerlos con los pelos, dije, para adentro o para afuera. Esos son inventos de ellos, amigos. Es que como van paradas, va, Frank. Cuando se tira un techo, cuando se tiran en el techo, como en el techo, van como así, acostaditas, se ven diferentes. Pero ya paradas es diferente. Imagino que han de ser como alguna trenza con la ramada. Ay, me siento bien mal, niñas. Tengo mucho dolor. Pero ya me tomé un ibuprofé de 600. Ayer, les cuento, mientras están viendo ahí a los muchachos, ¿verdad? Yo detrás del matocho, porque no quiero que me vean esta cara que tengo. Parece más de ella que de acá. Ayer que vine, me sacaron la muela temprano. Mi cuña y Mimi me llevó a un lugar donde ella se está tratando los dientes, ya que ella se está también arreglando su dentadura. Y entonces, pues fui. Me sacaron la muela como a las, creo que nueve, diez de la mañana, más tardar. De ahí me vine para la casa. Pues mientras tenía la anestesia, no sentía nada, mis amores. El problema fue cuando la anestesia se fue. Ay, Dios mío santo. Un dolor tan fuerte. Pero desde que vine, me tomé un ibuprofé de 600 miligramos. Y de ahí me tomé otra segunda ibuprofé como a las dos horas de 600. Y esa sí me ayudó, pero ya eran dos ibuproféne. Ya me ayudaron a controlar un poco lo que era el dolor, ¿verdad? Y sí, como les digo, sí me ayudó un poco a controlar el dolor. Pero después ya no tomé todo el día, porque ya era demasiado medicamento. Y en la noche, a las tres de la madrugada, me pegó un dolor tan horrible. Porque les cuento que la ventada bendita cordial tenía un semejante, una semejante raíz, como que era saber qué, mis amores. Pero súper grandísima y hasta doblada estaba esa raíz. Yo sé que muchas de ustedes han pasado por eso. Y fue bien, bien doloroso. Así después de que, bueno, en la anestesia no, porque no les voy a mentir. El anestesiador no siente nada. Las doctoras agarran y hacen su trabajo y no se siente mucho. Pero después de la anestesia sí, el hoyo es bien grande, un hoyo bien, bien grande. Pues ahorita estoy en recuperación, como les digo, mis amores. Siento la cara como así, como diferente. Me duele mucho la mitad de mi cara. Pero pues ahí estamos, amores, pidiéndole a Dios y tomando el medicamento y reposando, ¿verdad? No estoy haciendo nada. Yo sé que muchas me van a decir, Maylin, no vayas a estar haciendo movimientos. No, mis amores, aquí estoy en una hamaca acostada todo el día y de aquí para allá adentro. Pero este, sí es muy doloroso. Les cuento que sí. Ustedes saben que yo no soy de, así va, de que voy a estar hablando despacito. Pero de verdad sí me duele mucho. Pero sí estoy tomando pastillas para el dolor ahorita mismo. Hace poco me tomé un ibuprofen. Pero ustedes saben que pues mi trabajo es hacer videos para YouTube. Y créanme de todo corazón que un día que yo no grabe videíto, pues son 10, 15, 20 dólares. Depende de lo que tú me pagues, ¿verdad? Depende de cuántas vistas tenga el video. Es un dinerito que no está llegando al cheque. Y pues yo tengo muchas cosas que pagar de mis niñas. No me importa que la demás gente diga que ando lambisqueando, que estoy pidiendo, como lo han estado diciendo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de tener mis canales. Y de parte mía, afuera, yo estuviera grabándoles videítos diferentes. Pero no quiero que se pierdan cómo va quedando esa ramada, mis amores bellos. Y gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí conmigo. Por el amor que me tienen. Muchísimas gracias. Y pues ahorita se me ocurrió. Estaba aquí. Estaba viendo que los hipotes estaban haciendo eso. Y les digo yo, voy a poner cámara. Aunque no salga mi cara, pero voy a poner cámara para que... Pues mostrar lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? Es un proyecto que, pues si yo estuviera más sanita, anduviera con todos los poderes ahí mostrando. Pero como lastimosamente no estoy muy bien, entonces, bueno. Estamos ahí nada más viendo, amor de Dios. Ahorita les sigo grabando, ¿ok? Cuando ya los hipotes vayan avanzando en la ramada. Bueno, mis amigas y mis amigos, así va quedando. Miren, ahí va Fran. Ya le dije yo que cuando se seque eso, ojalá y con una llamita. No agarre el juego. Es una mini ramada para que el juego no se riegue tanto. No, pero después de ahí le pienso poner un plástico. Un plastiquito para que... Para el lado de adentro. Porque esto es nada más como para proteger. Porque cuando está el puro plástico, si se pone solo el puro plástico, el viento lo arruina bastante. Entonces, tal vez las palmas y poniendo el plástico por dentro después, eso lo vamos a hacer después. Tal vez ahí sí ya no crean que va a quedar solo así. Porque si ya seco con unas llamitas hay que matar. Y estaba hablando con una amiga la otra vez y me dice, los niños con otra vida suelen así o así. Pero no, está jodida, la vamos a poner quietecita. Gracias a Dios, mis niños, este... Bueno, al menos hasta ahorita, mis amores bellos, nunca les ha gustado jugar con juego. A Angie nunca le ha gustado andar prendiendo juego. A quien le gustaba era el varón, chiquito. Pero ahora creo que ya no. Pero ya no anda jugando con juego. Les voy a contar, mientras están viendo ahí, una historia mía. Una historia real, mis amores bellos. Este, cuando yo estaba bien pequeña, como de... Creo que unos cinco años. Mi abuela tenía una ramada así, de puras palmitas de coco. Mi abuelita, una abuelita con la que me quería unos tiempos yo, que estuvieron unos añitos con mi abuela. Entonces, este... Ay, no, me llevo la botella. Entonces, para ese tiempo, mis amores bellos... Una abraza, una abraza. No, está bien. Entonces, para ese tiempo, mis amores bellos... Mi abuela tenía una ramada, pero la ramada de ella estaba en el techo. En esta área de aquí. Entonces, viene la graciosa de Maylin y otros niños, ¿verdad? Y estábamos quemando cuetes. Éramos para el tiempo de Navidad. Estaban quemando cuetes y estrellitas y todo eso. Y las niñas atravesaban las... Estrellitas y las atravesaban de un lado a otro. Y yo dije, yo quiero también hacerlo. Y me dijeron mis primitas, bueno, cuando ya se te vaya a acabar la llama de la estrellita, tírala. Váyale, oye. La tiré y nunca apareció al otro lado, porque el punto era que caiera al otro lado. Y nunca caía al otro lado. Y todas decíamos, ¿y dónde está? Y le digo, ay, es que la mía se fue tan lejos que ni se ve. Eso era lo que yo pensaba. Que la mía se había ido súper lejos y que por eso no se miraba para nada. Ay, mis amores bellos, ¿qué les cuento? Ay, la cosa es que como a los diez minutitos estaba ardiendo todititita la ramada de mi abuela de arriba. Y nos dimos cuenta que era por la estrellita que ella había tirado. Y como vivíamos en Nacaome Valle, un pueblo, porque es un pueblo, salimos corriendo todas a gritar y mi abuela no estaba. Y la tía que nos cuidaba a nosotros no estaba. Y corríamos y los vecinos llegaron con un montón. Y mi abuela tenía una pila grandísima, preciosa, para agarrar agua. Entonces llegaron con aquel montón de baldes de agua los vecinos a tirarle y agarraban de aquella pila. Y miren, toditito lo que mi abuela tenía, porque la ramada era grandísima, pero grandísima de lo largo. De lo ancho no era tan, tan ancha, pero sí era bien larga. Miren, qué metodito, amores. La ropa estaba toda llena de tile, de lo de arriba. O sea, la galera totalmente se destruyó. A mi pobre abuela casi me le da un ataque cuando le dijeron Judith, porque mi segundo nombre es Judith, ¿verdad? Yo me llamo Maylin Judith. Judith fue la que hizo eso, tiró la estrellita. Pero mi abuela no me castigó a mí, castigó a mi prima por haberme dado esa estrellita a mí. Porque dijo, ¿y quién le dijo que la tirara? Dijo mi abuela, ¿y quién te dijo que tirara eso al techo? Es que las cipotas lo estaban tirando de un lado a otro y caía al otro lado, abuela. Y yo también quería hacerlo, le digo yo, ¿verdad? Hombre, amores, y mi abuela. Ay, no, y mandó a llamar a las cipotas y las castigó, amores, por mi culpa. Porque ella dijo que ella estaba muy chiquita y que la idea había sido de ella desde un principio. Me dieron pesar, mis primas, pobrecitas, me la castigaron. Pero sí, mis amores, no quedó nada de la ramada, porque hasta la maderita que mi abuela tenía, pobrecita, con sacrificio, ¿verdad? Porque ahora que uno tiene sus cositas, uno se da cuenta que todo cuesta y que todo es un sacrificio. Hasta los palitos que le habían puesto, se quemó porque era una ramada viejísima, estaba seca, seca completamente. Así que, pues, le quemé la ramada a mi abuela, mis amores. Y nos salió caro porque después en el gran sol nos tocaba estar. Cuando nos quejábamos que nos ponía a hacer algo en la pila o a recoger cualquier cosa y nos daba el gran sol. Dije a mi abuela, eso les pasa, pues ya saben, porque mi abuela era, pero bien malcriada con el lenguaje. Entonces, solo hablaba de pe para arriba, mi abuelita. Entonces, por andar de hijas de tantas, dijo, les pasó eso, cabrón, ahora jódense. Aguanta el sol. Y mi tía, a la que le tocaba lavar la ropa y cocinar, me quedaba viendo a mí como con un gran coraje, como con odio. Y yo decía, ay tía, no quería hacer eso. Me grita, terminaba mi tía de estar lavando en aquel gran sol por la culpa mía. Pero después, gracias a Dios, una tía mía que estaba en Estados Unidos, le mandó a hacer una ramada buena. Pero ya sí, parece que, ah, ya me acordé. Se la mandó a hacer, ay, disculpe, hay una buena brisa. Se la mandó a hacer de, ¿cómo que se llama? De Teja. De Teja y era mucho más bonita, ¿verdad? Tal vez todo era un propósito de Dios que yo le quemara esa para después tener una mejor. Porque si hubiera tenido la ramada, nunca hubiera hecho la otra. Pero como no tenía y mi abuela le contó a mi tía, a mi tía, ella le ayudaba bastante económicamente. A mi tía estaba en Estados Unidos y nos daba comidita a nosotros, o sea, a todos. Mi tía le ayudaba bastante. Entonces, ella le mandó a hacer la, la galera, pero bien bonita, se la mandó a hacer. Bien, bien bonita, una galera nuevecita. Así que, pues, al final de cuentas no fue tan malo haber quemado la ramada. La ramada, pero esta como está de lado, le digo yo, no. Pero sí, mis amores, la voy a proteger. Había hablado con una amiguita que era buena idea, mi amiguita Esperancita. Ponerle láminas, pero ahorita no. Ustedes saben que las láminas, pues, ¿verdad? Ahorita no. Entonces, Fran me dijo, y si le ponemos unas palmitas, Miley, en el alivio, pongamos en la alivio. Pongamos en la alivio. Después nos va a tocar hacer un trabajo diferente. Ahorita solo es por mientras. Pero después le vamos a poner un alito ahí en la parte. Y vamos a hacer esta otra. Nada más que ahorita el juego está muy pegado para ese lado. Entonces, por fuerza tenemos que esperar. Y ahorita estas son las únicas palmas que han conseguido los hipotes. Pero al menos para que la brisa no dé tan fuerte. La cabiela se la va a comer, no. No. Al menos para que no dé tan fuerte la... Es del pollo, amores. Que Neto está pelando un pollo, ¿no? Para que se ríe. Así que, bueno, mis amores lindos, hasta aquí nomás les dejo este videíto. Gracias por habernos acompañado. Y cuando les haga probablemente otro videíto van a ver cómo quedó esa ramada ya terminada. Pero por hoy quería hacerles algo así, ¿verdad? Para no quedarme sin contenido en el canal. Los quiero mucho. Que Dios me les bendiga. Y gracias por todo el apoyo. Bye, bye. Shalom, shalom, amores bellos. Y gracias. Gracias.